En la ronda de negocios entre los nuevos actores económicos del territorio oriental, se expusieron las características generales de las actividades que realizan y la necesidad de la capacitación en todos los órdenes. Entre los temas de mayor interés están los servicios bancarios en la creación, funcionamiento y sostenibilidad de estos actores estatales o particulares. Otros temas analizados han sido el arrendamiento de locales, el pago de espacios ocupados, el alquiler de transporte a estatales, la compra de equipos e insumos para la producción, a partir de un estudio de factibilidades que garanticen las competencias y la inserción en el mercado nacional e internacional. En el intercambio, Roxana Lara Fonseca, representante de la empresa del Minal, expuso las premisas más importantes que rigen en este rubro, buscando entre los actores económicos novedosas gestiones y el encadenamiento según los intereses para el desarrollo económico de la nación cubana. El primer encuentro de los nuevos actores económicos en el oriente cubano ha posibilitado la negociación y firma de colaboración entre ellos, así como el crecimiento en las gestiones comerciales para un mejor desarrollo y aporte a la economía nacional.